saludos compañeros qué tal cómo están bienvenidos a su canal de detección y aventuras miren compañeros vamos llegando a un lugar donde vamos a hacer una una búsqueda miren qué bonito parque aquí vamos a entrar miren nomás qué chulada ay eso nos da en la pura cara miren más qué bonito hasta aquí un parque muy grande a los dos lados vamos a andar este por allá por aquel rumbo miren de los de los juegos a ver si logramos este encontrar algo miren qué hermoso qué hermoso lugar miren los juegos está todo bien bonito aquí vamos a andar todo este parque todo está ya miren si ustedes llegan a ver están aquellos carros hasta allá por aquel lado también es parque de aquel lado vamos a buscarle por allá todo esto aquí de este lado miren todo esto aquí alrededor es parque y pues aquí vamos a andar mis amigos esperemos y nos toque suerte bueno por ahí nos vemos en la primera marca ya lo saben bueno ahorita nos vemos a que me está dando un 46 vamos a ver qué encontramos aquí vamos a ver qué sale aquí empezamos en el juego de los juegos de los niños ojalá y nos toque suerte está un poquito profunda esta cosa vamos a ver si leones no quiere salir bueno vamos a ver aquí está miren bueno pues que está aquí ya está bien enterrado por acá soy yo por acá está miren ya salió miren compañeros primera marca una monedita de 25 centavos muy bien bueno pues vamos a seguir vamos a ver qué más encontramos seguimos aquí parece que hay varios tonos miren aquí me da uno acá me da otro y aquí me da otro miren vamos a ver si lo logramos acá aquí está uno miren o será que será el mismo o aquí está miren ya salió un centavito un centavito un centavito un centavito por acá me dio otro miren aquí está miren miren diez centavitos hay más acá está otro aquí está miren otro centavito bueno muy bien tres monedas miren dos centavitos y una monedita de diez muy bien vamos a seguir aquí tengo un 12 13 miren bien fuerte bien fuerte vamos a ver qué hay vamos a ver qué está aquí vamos a ver qué está aquí vamos a ver qué está aquí ¿dónde está? no lo hallo por aquí está o aquí está miren cinco centavitos muy bien excelente seguimos aquí me está dando otro tono 12.46 por encima también aquí está miren otra moneda miren salió otra monedita por encima mírenla mirenla muy bien excelente seguimos mientras no nos abandonen las moneditas todo va a estar bien vamos a seguir miren compañero lo que está aquí ¿qué es esto? parece como un spinner algo así vamos a agarrar esto miren es de metal una chirriones es un spinner miren un spinner muy bien no se llevaron lo excelente por encima vamos vamos aquí me da otro 46 vamos a ver vamos a ver dónde estás dónde estás que no te veo no te veo ya se movió ya la moví por acá pero no la encuentro junta aquí está miren aquí está 25 centavitos muy bien excelente no es más no no es más vamos a seguir miren este tono 835 supuestamente ya está aquí afuera vamos a ver qué es porque no veo nada ¿cuántas? por aquí está oh aquí está miren ya lo vi ya lo vi ¿qué es esto? oh miren una tachuela híjole una tachuelita miren esta nomás en la patita de un niño y ay ya puedo llorar miren bueno qué bueno que la llamas vamos a llevarla porque está bien peligrosa aquí bueno seguimos tengo un tono pero me cambia oh aquí está ya la vi ya la vi miren una monedita 10 centavos miren acá está mirenla 10 centavitos muy bien vamos a seguir excelente compañero aquí me dio un 12.7 y parece que ya lo vi parece que ya lo vi mis amigos miren ojalá y si sea aquí y si es miren ¿qué es esto? ah miren miren lo que salió aquí miren compañero qué bonita qué bonita qué bonita que bonita miren miren ay trae un grabado mis amigos me dio tono bajo déjenme ver miren trae un grabado ahí si lo alcanzan a ver aquí miren nada más que no lo alcanza a distinguir déjenme ver permítanme no se le alcanza a distinguir mis amigos miren pero ahí trae un grabado esperemos si sea bueno si parece parece como de oro está pesadito bueno ojalá ojalá y se dio los amigos bueno seguimos 1246 aquí tiene que ser otra monedita otra monedita oh ya la vi ya la vi acá está aquí está miren aquí salió por aquí está por aquí está mirenla ya salió miren 25 centavitos muy bien excelente están saliendo las monedas mis amigos muy bien vamos a seguir miren me daba un 43 de aquí y le di con el pie aquí está miren una monedita de 10 centavos mirenla si la ven aquí está miren 10 centavitos excelente seguimos aquí tengo un 46 por encima aquí está miren ya salió salió la monedita de 25 muy bien vamos a seguir tengo un 44 juntas ya se movió estaba acá ya lo moví con el pie nomás que no lo veo no lo veo ¿dónde estás? aquí está aquí está miren 25 centavitos perfecto seguimos saludos saludos compañeros ¿qué tal? ¿cómo están? pues miren ya vamos a dar por terminado el video ya este llegaron por ahí algunos chiquitines allá a los juegos y pues ya ya nos retiramos de ahí pero pues ya ya le dimos por aquí un ratito mis amigos estuvo bien nos divertimos un ratito y pues este salieron algunas cositas ya estamos listos aquí para el recuento miren deje les muestro qué fue lo que salió pues bien mis amigos otra vez miren el 30-30 luciéndose de nuevo miren aquí está lo que encontramos hoy mis amigos pues vamos a empezar por la basurita miren siempre la basurita que pues eso no la grabamos para no este para no aburrirlos pero salieron por ahí varios varios este pedacitos de aluminio tornillos tachuelas y este pull tabs muchas cositas por ahí nos salieron también miren en moneda nos salieron pues salieron este pilo de moneditas de centavito salieron este spinner también salió por ahí miren salió ese spinner estaba por encima moneditas de 5 centavos nos salió solamente una y de a 10 nos salieron 4 miren de a 25 centavos nos salieron 8 y lo que se llevó el día yo pienso que fue esto mis amigos miren esta racada este herete yo estoy con que es de oro aquí tiene una 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 este si le llegan por allá a ver en el piquito ahí tiene una marca pero no lo alcanzo a distinguir bien no me enfoca la cámara miren pero por allí tiene su su grabado ya llegando a la casa pues la la revisaré pero yo pienso que si es oro tiene el peso y tiene tiene el color miren y estaba bien profunda me dio un 7 un 12 7 12 7 12 9 me parece y pues ya ven que los tonos bajos son muy buenos y pues este si se ve que es que es de oro está pesadito y pues tiene el color y todo miren tiene su marca allí pero la verdad que no se alcanza a distinguir pero pues bien mis amigos esto fue lo que se llevó el día miren esto bien compañeros muchas gracias por acompañarme a lo largo de esta aventura estuvo buena nos divertimos y pues por ahí nos estamos viendo hasta el próximo video compañeros muchas gracias nos estamos viendo hasta la próxima saludos para todos nos vemos cuídense que Dios me los cuide y los bendiga hasta la próxima adiós ¡Gracias!